Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Andy y en este vídeo vamos a hablar sobre la semifinal, la vuelta entre el Villarreal y el Liverpool. Pero antes de eso, suscríbete al canal, prende la campanita y mira mi último vídeo que fue mi primer vlog, mi primer vlog de estadio que estuve en la Mercedes-Benz Arena en el partido entre el Stuttgart y el Wolfsburg. Van a ver más vlogs de esos. Si te gustan los vlogs, escríbeme en los comentarios, dale un like a este vídeo y también en los próximos y en los últimos, dale un vlog de estadio. Por acá todos los días vas a tener vídeo. Así que suscríbete, prende la campanita y ahí vas a estar siempre atentos sobre las noticias más importantes del fútbol internacional. Bueno, empezamos con el vídeo, empezamos con el partido y con el análisis entre el Villarreal y el Liverpool. En la ida, como saben, ganó el Liverpool y el Anfield 2-0 Villarreal. Lo aplastó el Villarreal, de verdad, no tuvo chances el submarino amarillo. Pero en la vuelta fue un partido muy diferente. Empezamos con las formaciones. El Villarreal empezó con Ruri en el arco, Foyt y Stupiñal en los laterales, centrales con Albiol Capitán y Pau Torres. En el medio de campo con Parejo y Capué, doble pivote. Coclán un poco por la izquierda, Loselos un poco por la derecha. Delante con Gerard Moreno que volvió a la convocatoria y de comienzo y Bolayen Diaz. Después el Liverpool empezó con Alisson en el arco, Robertson y Alexander Arnott como siempre los laterales. Van Dijk de Capitán y Conanté, el joven francés, como centrales. En el medio del campo con Fabinho como pivote. Keita, Thiago por adelante de Fabinho. Y adelante con Salah y Mané por las bandas como extremos y como 9, Diogo Jota. Bueno, Villarreal empezó muy bien el partido, muy bien, de verdad. Le metieron mucha presión al Liverpool. El Liverpool de verdad estuvo mal, estuvo mal. Hicieron muchos errores en los pases. El Villarreal estuvo muy acertado. Hizo bien la presión muy adelante. Empezó muy despierto. Con presión quería ganar el partido, sabía lo que tenía que hacer. Y en el primer gol le metió mucha presión al Liverpool. Llegó un centro de la izquierda de Stupiñan. Capué entró al medio. Atrás de Robertson que se durmió. Capué pase atrás y Bolayen Diaz en el medio solito. Hizo el 1 a 0 en el minuto 3. En el minuto 3 ya iba ganando el Villarreal con 1 a 0. El Liverpool, los primeros 20 minutos, estaba dormido. De verdad, no le salían muy bien las cosas. Stupiñan me gustó mucho. Muy bien defensivo. Foyt también muy acertado. También la salida del balón. Los Celso hizo un partidazo de verdad con su técnica impresionante. Él sabe cómo se juega al fútbol y ahí lo demostró. Y bueno, después en el 30 llegó una acción. Una contra el Villarreal. El Liverpool con un pase mal y la recibió Gerard Moreno. Los Celso fue al espacio. Gerard Moreno le puso el pase a la profundidad. Los Celso llegó antes que Alisson. Tocó la pelota y Alisson lo derribó. También tocó la pelota pero lo derribó. Y al final el árbitro no dio penal. El VAR tampoco le dijo nada al árbitro. Ni lo fue a ver. No lo controló. Nada. Bueno, para mí a primera vista fue el penalazo. Después en la repetición. Bueno, ahí se puede tener diferentes opiniones, pienso yo. Puede ser que algunos árbitros quizás se hubieran pitado el penal. Eso puede ser. Este árbitro no lo pitó. Así que para mí fue un 50-50. Pero si lo pitaba también estaba bien. Porque al final Alisson también lo derriba a los Celso. O sea, Alisson claro no se puede ir a otro lado. O sea, estaba ahí y qué va a hacer. Pero los Celso también. O sea, y aparte llegó primero a la pelota a los Celso. Por eso, aunque Alisson también tocó la pelota después. Por eso, es difícil, es difícil. Yo pienso que, como dije, otro árbitro hubiera dado el penal. Bueno, el Vicharreal seguía muy bien en la presión. Muy bien en los pases. Muy seguro también. Parejo por ahí. Un poco dormido. Capué también muy lento. Pero al final vienen los pases. Vienen la presión del equipo. Lo voló ayer día. Gerard Moreno con su presencia en el campo y su jerarquía. Y el nivel que tiene. De verdad fue muy importante que empezó el partido para Villarreal. Y bueno, en el 41 llegó una acción. Un pase largo a Capué para la derecha. Capué contra Robertson. Robertson muy mal en la marca. Quedó muy lejos de Capué. Capué tranquilamente pudo hacer el centro con la izquierda. Desde la derecha. Y llegó en el segundo palo Coquelin. Desde atrás Alexander Arnos se quedó dormido. Cabezazo al ángulo. Y claro, Alisson no pudo hacer nada. 2 a 0 para Gerard en el 41. 2 a 0 para Villarreal. Se volvía loco la cerámica. Se volvía loco todo Villarreal. De verdad, increíble, increíble. Que remontaron 2 a 0. Y estaba igualada la eliminatoria en el 41. Increíble. Los laterales de Liverpool ahí de verdad se durmieron. Muy mal defensivamente. Tantas veces que se dice que son la mejor pareja de laterales del mundo. Y de verdad la son. Pero en estas ocasiones estuvieron muy mal. Defensivamente se durmieron los dos. Y ahí 2 a 0. Villarreal se fue al primer tiempo. Igualando la eliminatoria. En el segundo tiempo el Liverpool se despertó. Hizo un cambio en Luis Díaz. El colombiano entró por Diego Goyota. Que estaba muy apagado. Luis Díaz entró y jugó muy bien por la izquierda. Muy activo. Tuvo buenas acciones. En el 62 el Liverpool una acción por la derecha. Donde hicieron buenos toques entre Fabinho, Alexander-Arnold, Salah. Villarreal estaba muy lejos de la marca. Y al final Salah le dio un pase a Fabinho. Que quería ser el centro primero. Pero se ve, si ven la repetición de la jugada. Se ve como después mira el arco y tira el arco. Y Rulli se le pasa por las piernas al tiro. Y el 2 a 1. Recortando el marcador Fabinho. Una acción muy de mala suerte para Rulli. O sea, claro. En realidad la tiene que tener el arquero. Es así. Pero también fue un poco de mala suerte. Y bueno. Ahí el Liverpool con 2 a 1. Atrás. Pero adelante en la eliminatoria. En total. Después en el 67. Un centro a la derecha de Trent Alexander-Arnold. Y Luisito Díaz. Estaba solo en el área. El Villarreal jugaba a offside. Pero le salió mal. Luis Díaz no estaba en offside. Solito en el área. Cabezazo. Y bueno. Rulli en esa acción no pudo hacer nada. O sea, le pasó por las piernas otra vez. Pero no pudo hacer nada. Estaba muy cerca Luis Díaz. El cabezazo. O sea, muy difícil de reaccionar tan rápido para Rulli. Y el 2 a 2 de Liverpool. Y ahí ya estaba liquidada la eliminatoria. Estaba muy difícil ya para el Villarreal. Remontar encima anímicamente. Y en la cabeza. Estaban ya. Ya tenían un bajón ahí. De verdad. En 5 minutos le hicieron 2 goles. Y ahí ya estaba liquidada la eliminatoria. Y en el 74. Una pelota larga. Sadio Mane llegó. Salió desde su propio cambio. Campo. Y solo contra Rulli. Rulli salió. Salió de verdad lejos de su arco. Sadio Mane pasó por. O sea, lo esquivó a Rulli. Y después le rebatió también a Foyt. Y solo con el arco libre. El 2-3. Sadio Mane. Y ahí sí que ya estaba recontra. Liquidada la eliminatoria. Bueno. Mucha pena para el Villarreal. Mucha pena. Porque en el primer tiempo. De verdad. Hicieron un partidazo. De verdad. Un partidazo hicieron. Pero claro. Tienen que jugar en los 90 minutos. Bien. No alcanza un primer tiempo. Después en el 85. Etienne Capoue. Recibió su subida amarilla. Recibió roja. Todavía al final. Se quedó con 10 hombres. El Villarreal. Al final. Hay que decir que el Villarreal. También peleó mucho. Peleó hasta el final. Los primeros 35 minutos. Desde el segundo tiempo. Muy superior al Liverpool. Los últimos minutos. El Villarreal. Peleó todavía. Con 10 hombres. Hasta trataron de apretar un poco. Pero ya estaba liquidada la eliminatoria. La eliminatoria ahí. Pero. Mucho respeto. Mucho respeto al Villarreal. Un orgullo. De verdad. Para ellos. Para el submarino amarillo. Llegar a semifinal de Champions League. Semifinal. Increíble. En el. Entre los cuatro mejores de Europa. Eliminaron a la Juve. En los octavos. Eliminaron al Bayern. Está entre los cuatro mejores de la Champions League. De España. Está entre los primeros dos. O sea. Dejó atrás a Barcelona. Ni Barcelona llegó tan lejos. Ni el Atlético de Madrid. Ni el Sevilla. Ni el Betis. O el Valencia. Ni estaba en Champions. O sea. Está abajo de esos equipos también. Que son equipos más grandes. Como Valencia o Betis. Y. Ni que hablar de Sevilla. Atlético Barça. Así que. Arriba de esos equipos. En Champions. O sea. De verdad. De verdad. Increíble. La temporada de Villarreal. Ahora. A concentrarse. En. En. La Liga. Que. Van a tratar de entrar todavía. En Conference League. O en Europa League. Que tienen chances. Así que. Un temporadón. En Champions League. Villarreal. Pueden estar muy orgullosos de ellos. Y el Liverpool. Queda el favorito. Y lo demostró al final. Lo único. El primer tiempo. Fue mal. Pero si no. En total. En toda la animatoria. Muy merecido para el Liverpool. Que. Está en su décima final. Ya. De la Champions League. Tiene seis títulos. Y va por el séptimo título. Está esperando el rival. Mañana. Real Madrid. Manchester City. Partidazo. Partidazo. En el Santiago Bernabéu. Y ahí también. Van a tener video. Así que. Estén atentos. Todos los días. Que ha habido en este canal. Así que. Ahí nos vemos. Un abrazo. Chau chau.